Hola amigos, ¿qué onda? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Sharon Tour para todas las personas que son nuevas en este canal y me da muchísimo gusto de que estén aquí. Bueno, el día de hoy les tengo un video muy especial, el cual les quiero mostrar. Un video que me hace muchísima ilusión y es que ya tengo por fin decorado el espacio o habitación de mi bebé. Hace unos días hice una encuesta por mis redes sociales preguntando si les parecía buena idea que hiciera este video para que ustedes también tuvieran ideas de cómo decorar o cómo organizar la habitación de sus bebés y pues varias personitas me dijeron que sí, que lo hiciera, que le mostrara cómo me había quedado a mí y pues bueno, por eso les hice este videíto. Bueno, algo que quiero recalcar es que esta habitación es compartida, es decir, va a dormir nuestra bebé ahí pero también nosotros y la razón es porque mi depa solamente es de una recámara, es pequeño entonces no teníamos otro espacio donde colocar a la bebé, aparte de que nos parece que va a ser muy pequeñita para que duerma sola en otro cuarto y bueno, tuvimos que adaptarnos a lo que teníamos así que tuve que decorar a manera que funcionara para ambos, que no se viera la habitación tan infantil pero que también no se viera tan seria, tan triste para ella, así que la mitad es de nosotros y la otra mitad es de la pequeña Gia y bueno, sin más que decir, ahora sí vamos a ver la habitación acompáñenme por aquí, no se vayan a perder de este lado está la puerta, que es la entrada a la habitación y lo primero que podemos ver es la cajonera donde tengo toda la ropita de Gia arriba de la cajonera tengo lo que es mi difusor este se los mostré en los artículos que compré para mi bebé este difusor es para que el bebé pueda dormir mejor le pones agüita, le pones unas gotas de un aceite aromatizante y suelta como un vaporcito, super deli y bueno, también sirve como lámpara si se dan cuenta, este difusor cambia de colores azul, verde, rosa, blanco y lo conseguí en la tienda Marshalls aquí en San Diego por un precio super accesible de 8 dolaritos sentí que era una ganga y bueno, pues así es aquí al ladito tengo lo que es el calienta white piece este me lo regalaron se supone que lo conectas y metes aquí todas tus white piece toallitas húmedas y salen calientitas este me gustó porque cuando están recién nacidos o pequeñitos en la noche para cambiarles el pañal no me gustaría que sintiera frío en sus pompis y por eso decidí que necesitaba uno y pues por suerte me lo regalaron así que aquí está y de este lado tengo un florerito el cual yo hice cuando hice una fiesta de gender reveal que es la revelación de sexo del bebé y bueno, quiero cambiarlo no estoy como muy a gusto con este voy a ver si consigo algún florerito más bonito o algo más, no sé, verde que le dé vida aquí al espacio pero mientras puse eso y también aquí tengo un cuadrito con las fotos de los ultrasonidos de mi bebé cuando estaba chiquitita que es su primera foto y esta es de su carita en 4D que por cierto no se dejó ver muy bien porque puso su manita atravesada así que no la conozco muy bien todavía y bueno, así está lo que es aquí la cajonera por dentro de la cajonera tengo lo que es su ropita en primer lugar tengo todas las guansis o pañaleros esos que son de manga cortita tengo lo que son calcetines guantecitos que por cierto debo de comprar más porque hay súper poquitos tengo aquí en otra cajita diademitas moñitos acá tengo lo que son estos pequeños gorritos miren qué cosa tan hermosa y aquí tengo unos zapatitos que por cierto los compré muy similares no me había dado cuenta hasta que ya organicé aquí y estas cajitas son súper prácticas súper económicas y las compré en Ikea viene un paquetito como de 8 piezas que son así como dos cubos grandes de estos dos de estos y estos dos por 5 o 6 dólares se me hace súper bien porque así puedes organizar todo en el segundo cajón tengo lo que son conjuntos que vienen así con su calzoncito todos estos son conjuntos y bueno así los acomodé aquí tengo lo que son las pijamitas aquí tengo baberos por acá atrás tengo una mantita de apego que le guardé y pues unos cambiadores de pañales que me regalaron en una tienda y bueno en el tercer cajón tengo otros conjuntos vestiditos y aquí guardé mientras temporalmente esto que es de mi extractor de leche y miren así es la cajita que les digo tiene zíper así que la pueden desarmar y armar súper fácil ay permítanme vienen aquí para que tú las puedas miren súper prácticas o sea que si no la ocupas la guardas y no te ocupa mucho espacio a mí me encantaron quiero conseguir más pero por ahorita pues no tengo tanta ropa de la niña yo creo que conforme vaya creciendo voy a ir llenando más los cajones aquí tengo unas vivis que no he abierto unas sábanas para su cuna cargador y cositas ahí pero sí eso es lo que hay dentro de esta cajonera a un lado de la cajonera tengo lo que es el cambiador de pañales como pueden ver lo tengo todo organizado en cajitas este es el bote de pañales que también les hablé de él en mi video pero me falta comprarle las bolsitas y bueno aquí es donde se pone el bebé para cambiar tengo este colchoncito abajo tengo acomodadas lo que son las vivis todos los biberones aquí tengo una cajita una canastita la cual tiene de estas sabanitas súper delgaditas que normalmente usan las mamás para taparse para dar pecho o para cubrir al bebé cuando hace solecito o algo así pero que no quieres que estén tan calientes como para una cobija aquí tengo varios así organizados en rollito y por aquí esta cajita súper hermosa que me dieron en mi video y shower la amé porque combino justamente con mis cubos de acá abajo y bueno aquí tengo lo que son las toallitas húmedas pañalitos para nada más de aquí arriba meter la mano sacar y agarrar un pañalito y aquí pues el refil de toallitas aquí tengo esta bolsita la cual contiene cual ay estoy batallando porque grabo con una mano y con la otra abro cosas la cual contiene todo este kit como de aseo que son sus peinecitos un termómetro un sacamocos un corta uñas lima para sus uñas todo esto y lo guardé pues en esta bolsita todo venía así junto me lo regalaron también en mi baby shower y me encantó y bueno aquí lo tengo aquí también en esta canastita tengo lo que son shampoo crema esta pomada para rosaduras otras lociones para el cuerpo y pues así todo lo que es como de aseo para bañarla y acá tengo unas toallas para secarla cuando la bañe tengo tres acomodaditas aquí y si se dan cuenta estas son las cajitas que también puse en la cajonera las de IKEA me cumplieron perfectamente aquí en este organizador y pues así quedó aquí abajo tengo estos dos cubos en uno tengo puras mantitas que son como un poquito más gruesas que estas de arriba tengo varias ya las tengo aquí lavaditas dobladitas para cuando ocupe solamente sacarlas de ahí y en el otro cubo tengo pues varias cositas que después no sé voy a rellenar cuando no tenga más pañales acá arriba relleno de aquí tengo más bolsitas de wipe tengo más jabón shampoo y todo eso como que me sobró que cuando ya se me acabe aquí arriba de aquí abajo saco y bueno aquí no se ve tanto por el bote pero déjenlo muevo tengo lo que es la pañalera para guía la cual ya está hecha para llevarme al hospital y acá atrás tengo otra pañalera la cual también la llené pero con ropa de nosotros para llevarnos al hospital porque pues ya estamos en los últimos días de estos cubos todavía me queda mucho espacio bueno no tanto pero sí y ahí abajo metí lo que es el jabón para lavar la ropita de guía y bueno eso es lo único que tengo por mientras aquí en este organizador pues así es como luce oh algo quiero mencionarles este organizador lo compré en la aplicación de OfferUp que son como cosas que venden de segunda mano o a veces son nuevas también y el costo de este cambiador fue de 15 dólares por aquí les voy a estar dejando la fotito de cómo estaba antes de que lo comprara porque era de color cafecito así como madera y mi esposo me lo pintó con spray blanca para que combinara pues con la cajonera con la cuna porque sentía que desentonaba si la dejaba de color café y bueno aquí en la pared en la parte de arriba arribita de la cajonera y de el cambiador pusimos estas dos repisas las cuales compramos en IKEA también y bueno aquí le estuve comprando poco a poquito cositas para ponerle que esta muñequita bailarina unicornio no sé está súper rara pero me parecía bonita para la habitación este abaco que yo recuerdo de niña tenía uno así con un montón de cuentas para aprender a contar en la primaria pero se me hizo súper bonito el color y lo compré ahí para que aprenda a contar uno dos tres cuatro y aquí un cochinito súper bonito que es para ahorrar para que ella empiece a ahorrar su dinero ahí sí bien chiquita y ya la quiero poner a ahorrar dinero pero bueno se me hizo un bonito adorno arriba tengo un arcoiris súper hermoso estoy traumada con los arcoiris no sé por qué pero me encantan un cactus un cuadro de un leoncito súper bonito porque la idea era decorar todo el cuarto con cuadros así de animalitos pero no pude encontrarlo solamente encontré uno y pues ya como me desesperé dije ay no ya bye así que solamente tengo uno y pues lo puse ahí y esa cámara es mía pero la puse ahí porque como es rosita se me hizo que se vea súper bonito y las cositas o sea todos estos adornitos los compré en la tienda de Hobby Lobby ay súper hermoso todo lo que venden ahí de decoración si ustedes van van a querer llevarse un montón de cosas y el cuadrito lo compré Rose esa cámara pues ya la tenía pero así quedó esa parte de arriba lo siguiente es que al lado del cambiador tengo lo que es la cuna de guía como pueden ver es una cuna blanca me encanta el blanco y más en esta habitación porque el color color de la pared es como beige no me gusta el color pero pues como es un depa que rentas no le puedes hacer tantos cambios así que ni modo me adapté y pues compré casi todo en blanco para que resaltara y bueno recuerdan el móvil que les enseñé a hacer en uno de mis videos de arcoiris pues aquí está ya se lo colgué ahí con ese con ese ganchito que era de otro móvil aquí en la parte de arriba mi esposo mi esposo le hizo estas figuritas de una nube de una estrella de una luna todo está hecho por él los dibujó a pulso por eso que la estrella está como un poquito chueca de este lado pero me encanta como le quedó y bueno aquí también este letrerito con su nombre Gia Camil se lo hizo mi esposo también él pues trabaja con madera así que sabe hacer todo este tipo de cosas yo solamente le puse lo que es las florecitas y las ramitas para que se viera más más bonito y así es como se ve aquí adentro de la cuna pues tengo esta donita que es la que también les enseñé en el video de cosas necesarias y tengo ese conejito y ese elefante súper bonito me falta en esta cuna ponerle un protector o parachoques de cuna que va así como a todo alrededor de la cuna según es para que el bebé no se golpee eso es lo que me falta y unas almohaditas porque no no tengo almohadas todavía y de este lado tengo este aparatito que lo prendes y bueno ay como era hace sonidos así miren ya ese también me lo regalaron y está bonito es musical y pues los monitos se mueven prende luces para que ella se entretenga ahí un ratito ya claro que cuando esté más grande ¿verdad? y pues nada una de estas mantitas hay nada más como adorno y al lado de la cuna le tengo este sillón el cual compré en la página de walmart me costó 129 dólares 130 y yo le puse un cojín rosa para que como que combinar un poquito más lo escogí gris porque este sillón hay en color rosita también pero sentí que no sé iba a ser como demasiado rosa así que quise como hacer un contraste ahí y pues trae su banquito y todo ahí es donde me pienso sentar para darle pecho a guía en las noches en el día a cualquier hora y está súper cómodo es súper cómodo yo todavía me siento ahí cuando no sé me pongo a ver el teléfono o algo y me encanta y pues ya ese es el espacio de guía de aquí del sillón para acá porque de aquí para acá es nuestro espacio que por cierto nos falta decorar nos falta comprar burós para los lados y muchas cosas si nuestro espacio no está nada decorado mejor ese se los voy a enseñar cuando ya cuando ya tenga todo bien decorado todo el depa les voy a hacer un depa tour para mostrarles cómo quedó ya al final toda la casa pero sí así nos vemos en el próximo Espero que les haya gustado mucho como pues me quedó ahora sí que decorado el espacio de mi bebé y que les sirvan algunas ideas a ustedes para que también puedan decorar la habitación de sus bebés. Si se dan cuenta pues solamente tengo lo básico para ella que es pues donde guarda su ropa, donde cambiarla y donde duerma porque considero que ya lo demás en una habitación es solamente decoración así que por cuestión de espacio solamente tengo estas poquitas cosas pero bueno ahí hice mi lucha para que se viera bonito de todas formas. Espero que les guste, déjenme en los comentarios qué tal les pareció, si tienen alguna duda de dónde compré alguna de las cositas que ven aquí en su habitación les puedo decir en dónde o no sé, si ustedes creen que me falta algo en este cuarto que le pueda agregar o que le pueda quitar, que sientan que esté demasiado cargado, también déjenmelo saber en los comentarios es bueno ver críticas constructivas. Y pues agradezco que hayan visto el video, los amamos mucho Gia y yo, les mandamos besitos, abrazos a distancia y los esperamos en el siguiente videíto. Bye! Chau!